No, no, no. ¿Ese o qué? No, 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 no. Es el ataque especial de... ¡Ostic! ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¡Señor! ¡Suscríbete! Centrar eólica, diría yo, ¿no? Centrar eléctrica. Como estáis viendo, vamos a intentar volver a los colores azul y rojo. Yo seré el azul siempre, como empezamos en los orígenes de Gambit. Y yo el rojo. Eso es. Así que vamos a pegarnos ya, hostias. Eso, ¿para qué esperar más? Aquí no se espera. ¡Eh! ¡Eh, no! ¿Qué hacen? Eso es de sucio. Eso es de... Eso es de sucio. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¿Qué cojones? Pero suéltame, maldito. No, no puedes soltarte. ¡Eh! ¡Eh, no! ¡Estamos yendo el ventilador! ¡Suéltame! ¡Pero suéltame! ¡No, no, no! ¡Córtate, cortate! ¡Uy! Sigue aquí la pelea. Tanto que sigue. Pero, ¿por qué me echas, maldito? ¡Uy! ¡Déjame! ¿Qué haces? ¡Fuera! ¿Qué haces? ¡Fuera! ¡Ventiladores! ¡En marcha! Bueno, si dicen Chegan de tal manera me salva. ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, que por poca la cago! ¡Por poca! Ven aquí, ven aquí. Vale, de nuevo. No, no, no. Si yo me agarro aquí, no volamos. Ah, puede ser. Sí, es un buen cugo, ¿lo ves? ¡No! ¡Pero así no! ¡Así no! ¡Vas a morir! ¡No, no, no! ¡Tres veces seguidas te has quedado cago! ¡No! ¿Te has despertado muy rápido? ¿Qué cojones? ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Casi te cae todo! ¡No sé hablarle! ¡Casi te cae todo mismo! ¡Cocorro, cocorro! ¡Venga, venga! ¡Te voy a pegar un corco! ¡No, no, no! ¿Ese o qué? ¡No, no, no, no! ¡Ese ataque especial de... ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡Bú! ¿Qué ha pasado? ¡Señor! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, madre mía! ¡Casi me mato y toda la risa! ¡Pero que estoy vivo! ¿Cómo? Como aparezca por ahí me parto ya. ¡He ganado yo! ¿En serio? ¿Te has tirado y... ¿Dónde estoy? Es que no lo sé. Vamos, ni por eso. ¿Has ganado? No debería contar como... ¿No? Pues ha contado, ha contado. Nos mola eso, ¿eh? Y te acabo de dejar cago dos veces seguidas y... ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué suerte tienes! ¿Qué ha sido eso? Ese salto raro. ¡Venga, venga, venga, venga! Es que no sé lo que había pasado antes, ¿eh? ¡Madre mía! Pero... Pero, hombre, para el vídeo va a molar eso. Pues sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, vale. ¡No! ¡Pero suéltame! No, no puedes soltarte. ¡Sí puedes! ¡No! ¡No, no, sí, no! ¡Sí puedes! La suerte es que... Lo que estás viendo. ¡No! ¡No! Puedes subir, ¿eh? ¿Cómo? Saltando, oye. Pero enganchándote sin soltar esos. ¿Cómo estás ahí abajo sin morir? Voy a esperar a que esto vuele. Venga, muévete. Moveros. Moveros, hélices. ¡Puedo salvarme! ¡Puedo salvarme! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Lo que pasa es que tienen estamina. Vale. Es lo que pasaba en el antiguo. Ok. Pues venga, seguimos. Creo que has perdido dos vidas, ¿no? De momento. Dos. Una injusta y esta sí es justa. La última que he perdido. La otra es que ha sido muy rara, ¿eh? Me he tirado creyendo que... Yo que sé. Pero bueno. No. Vale, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí es la mía. ¡No! ¡Qué cabrón! Me has cogido de la cabeza para salvarte. Pero... ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¡No! ¡Volando! ¡Qué cabrón! Vale. Ese sí hacía suerte. Pero muévete para allá. Sí, sí, sí. Estoy... No lo... ¿Cómo estoy yendo? ¡Qué cabrón! ¡Te has salvado! ¡No, no, no, no! ¡Vete a tomar por saco ya una vez por todas! ¡Uy! ¡Qué hostia! ¡Suéltame! ¿Pero qué haces? ¿Y esos saltos? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Te va a salir muy caro esto de agarrarme así, eh! ¡Venga a mí! ¡No! ¡Otra vez a volar! ¿Qué? ¿Cómo no... ¿Por qué no volamos ahora? No tengo ni idea. ¿Será un error? Puede ser, eh. Después de lo que hemos visto antes... ¿Vale dejar de agarrarte la espalda? Yo no me estoy agarrándote esta... ¿Te agarras tú? ¡Uy! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! Vale, ahora sí te voy a agarrar. Va a pegarte... Va a pegarte en la nuca. ¡No! ¡No! Menos mal. ¿Qué traje de ahí? ¡Madre, qué suerte! ¡En serio! Y hablas de mi suerte. No, pero esta suerte no es la que vale. La suerte es la que vale es que a lo mejor mueras tú sin querer o algo, por un error. Eso sí es suerte. Ahora sí estamos volando. Vale, vale. Debe intentar dejar inconsciente. ¡No! ¡No, no, 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 no! Sí, sí. ¡Vuelve! ¡Uy! ¡Uy! No, no, tal vez no. ¡Ahí está, hombre! ¡Qué buena! Como en las películas ha sido eso. Pero ¿por qué no mueres? Pues soy inmortal. No, ya, ya me estoy dando cuenta. Ya me estoy dando cuenta. ¡Uy! ¿Me puedes... ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Uy! Casi podía haber subido incluso, eh. Yo estaba apoyando... Quiero una captura. Con yo apoyado en la barandilla. Ok, pues vamos... Si no me equivoco, tres... ¡No! 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 ¿Pero esto qué? No lo entiendo. No sé qué ha pasado ahí. Dos a cuatro, creo, eh. Te quedan dos. ¡Joder! Si no me equivoco. ¿Pero qué han pasado estas dos veces? Pero si es que no me ha dado tiempo ni a hacer nada. Venga, 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 apuñetazos, apuñetazos. ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? Por cierto, la... ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Esto no es así. ¿Qué ha sido ese salto? Esto no es así. ¡No, no, no! Esto no es así. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mirad cómo el pollo se agarra! ¡Mirad! Vale, voy a volar y voy a salvarme. Eh, tres a dos, ¿no? Ganando yo, por lo menos. ¿Y esas... Esa sobrada? ¡Madre! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Tengo que ir a por él! ¡Por él, por él, por él! No saltes, no puedes, no puedes. ¿Por qué no me agarro? ¡Quédate ahí, por favor! ¡Quédate ahí, por favor! ¡Quédate ahí, oso! ¡Quédate ahí! ¡Tengo que ganar, por favor! Dije que tenía la sensación de que iba a ganar aquí. Por el momento no... ¡Quiero que eso sea así! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, vale! ¡Cago, cago, quédate, cago! ¡Quédate, cago! ¡No! ¡Uy! Yo no sé cómo me estoy salvando de estas, eh. ¡Vale! ¡Vale! Tiene que haber una técnica a lo mejor para pegar mejor los puñetazos, seguro, seguramente, eh. ¡No! ¡Sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está, hombre! ¡Ahí está! ¡No! ¡Venga ya, hombre! ¿Dónde estoy? ¡Muere! 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 ¡Por favor! ¡Que me pase las piernas! ¡Que me pase las piernas! ¿Qué me ocurre? ¡Algo de la física! ¡Ah, vale, ahora! ¡Ahora estoy bien! A lo mejor en vez de subir estábamos bajando. Yo creo que me lo estoy currando. Yo creo que merezco ganar al menos este nivel. ¡No! 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 ¡Por hablar! ¡No! ¡Por hablar! ¡Venga, te quedas una última oportunidad! ¿Ha sido por hablar? ¿No ha hablado ninguna vez? No, yo único he dicho que yo creo que merezco. No que... ¡Eh! ¡Uy! ¡Ha faltado nada, eh! ¡Ya lo sé! ¡No, no, 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 no! ¡Si no me coges con los dos brazos lo vas a tener jodido! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No, no! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Cáete! 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 ¡Por qué no caes! ¡No! ¡Gracias! ¡No, ventiladores! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ok! ¡No! ¡Bien! ¡Vuelve! ¡No! 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 ¡Bien! ¡No! 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 Tranquilo, tranquilo. Ok. Vale. ¿Te suena este sitio o no? Estas fueron de las primeras. Las primeras incluso, diría. Y bueno, me he elegido yo a la enfadica de Inside Out de la película. El rojete. Además que tenía corbata y todo. ¿Cómo? ¿Ya estás en pie? ¡No me jodas! Venga, ven aquí, hombre. Este mapa es que es difícil, ¿eh? Es complicado. Te puedes caer muy fácilmente. Como ahora. ¡No! ¡Ey de la corbata y todo! La puta corbata no, por favor. ¿Cómo te has subido tú? No lo sé. De esa manera. Vale. Vale. ¿Cómo? ¡No! ¡Maldita seas! Vale. Vale, vale. Paciencia. Tranquilidad. Venga, 4 a 4. Puede pasar muchas cosas. Nos quedan 4 vidas a cada uno. Ok. Venga. Venga. ¡Uy! No. No, 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 no. Te podía haber tirado, creo. Vale. Puestas de espaldas todo el rato. ¿No te giras hacia mí? Intento girarme. Vale, te voy a agarrar. Te agarro. ¡Puñetazos! ¡Puñetazos! Madre mía, la nuca. Si te estoy dando, te estoy dando. No sé cómo no te quedas cao. Aquí, ven aquí, maldito. ¿Qué haces bajando las escaleras? Aquí podemos morir muy fácilmente como ahora. Vale. ¡Uy! Vale. ¿No te has agarrado por qué? No he podido. ¿Pero lo has dejado dado? Le he dado, le he dado. Venga, 4 a 3. No me agarres de esa manera. Intento hacer lo posible para agarrar. Venga. ¡Maldito seas! ¿Pero por qué dar la vuelta? ¿Quieres pelear con un hombre? Porque te estoy apuntando todo el rato. No apuntes por la espalda, hombre. ¡Cara a cara, hombre! Estoy cara a cara. El que se da la vuelta creo que eres tú. No, yo me tengo que girar. ¿No ves? ¿No ves? Ahora no me he girado. ¿Y ese salto qué? ¿Lo que haces? ¿Vas a matarte o qué? No. Así se salta. Mira cómo se salta. Mira cómo se salta, hombre. ¿Ves? No intentes irte por la espalda. Vamos, hombre. Quédate cao ya, hombre. Quédate cao. ¿Pero por qué no? Mierda, no. ¡Uy! Sí, sí. Sí. ¡Suéltame! ¡Suéltame, hombre! ¡Uy! Vale, vale, vale. Te tengo acorralado. Te tengo acorralado. ¡No! No, 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 no pudo caer. ¡No, no, no! Sí, sí. ¡No! ¡Venga ya! ¡No! ¡Uy! Bien, 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 bien. No, no. Aquí te espero. Venga, baja, cobarde. Joder, no, cobarde no. Baja, cobarde. ¿Qué hago en la hostia ya? ¿No me vas a tirar? Esta partida la tengo que ganar también yo. No, 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 no. No, no, no. Por favor. Vamos 3 a 3 creo. Puede ser. No. Uy, 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 uy. Qué bien te estaba saliendo esa, pero... No, no. Pero, ¿por qué? ¿Cómo lo haces? Fue agarrándome. Quiero dejarme. No es justo hacer eso. Me estás cogiendo en las manos. Vale, 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 vale. Así se hace esto. Así, no. No, pero no te agarres. Uf. ¿Por qué? Madre mía. Vamos. ¡No! Sí. ¡Mierda! Ahora te ha tocado a ti. Lo has hecho tú ahora. Mira mi capa. Estoy perdiendo yo ahora mismo 3 a 2 creo. Me quedan dos vidas solo. Vale, vale, vale. No, no, no. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Te he cogido al revés? ¿Vale? Venga, venga, por favor. No, no, no. Ahora sí. ¿Por qué tengo el brazo partido en serio? En este momento tenía que tenerlo partido. Ahora sí. Ahora sí. ¿De la capa no, hombre? ¿De la capa no? No. No. Uy, uy. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho eso? Break dance en el aire. ¿Has usado la capa en realidad? ¿Has volado? Parko. Parko, mira qué lento subo. Pues toma, toma lento. Toma lento, hombre. Toma lento. Vale. Ok, te tengo. Te tengo. ¿Qué hago en la hostia? ¿No te quedas cao? Y me quedo yo, en serio. Vale. Vale. Venga. Ahí bajando por las escaleras. ¿Esto qué es? Es una película de estas... Lo hacemos los dibujos o yo qué sé. ¿Vamos? ¿Qué hago en la hostia? ¿Ya? No, no, no. ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! ¿Ese salto no? ¿Por qué? No sé, no sé lo que ha sido eso. Lo importante es que tienes que caer. ¡No! ¡Mierda, no! ¡Sí! ¡Me he quedado una hostia otra vez! ¡Sí! ¡Me he quedado una vida solo! Solo una, ¿no? Pues nada. Tengo que hacerlo lo mejor posible aquí. Pero déjame levantarme. Vale, lo voy a hacer yo. ¡Ahí está! ¡No! ¡Me estás cogiendo el pelo! ¡Suéltame del pelo! Ok, ok. Voy a por ti. ¡Voy a por ti! ¡No! ¡Voy a por ti! Tengo que ganar, por favor. ¡Quiero el ring! ¡Quiero el ring! ¡Quiero el desempate en el ring, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dita sea! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Vale! Pero por... La capa es una desventaja increíble. ¡Vale! ¡Mierda! Casi se te buguea la capa y todo. ¡No, no, no! Tengo que bajar. ¡Mira cómo! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Es el momento! ¡No, no es el momento! ¡No es el momento! ¡Déjame tranquilo! ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué huyeta fue! ¡Madre mía! ¡1 a 2! ¿Por qué estaba yo de espaldas? ¿1 a 2, 3? ¿Por qué me ha puesto el juego de espaldas? Porque tienes que morir. Porque tienes que morir por eso. ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Al fuego! Bueno, tiene pinta de ser fuego, más o menos. Sí, eso. Estarán quemando carbón o algo. ¿Qué hablas? ¡Eh! ¡No! ¡No! No sé qué ha pasado, pero me ha encantado. El juego es justo. ¡Ah, vale! ¡Que he muerto! ¡Claro! Entonces no es justo. Te iba a decir ahora que deberías matarte tú, como ha pasado antes. ¿Así te cagas? ¿Qué has hecho? ¡Uy! ¿Por qué ha pasado eso? No sé. No, eso. Antes ha pasado igual. El juego quiere que yo pierda. Y eso a mí no me gusta. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Uy! Vale, pues ya está. ¿Qué cojones ha sido eso? No lo sé, no lo sé. Pero yo ya me estaba asustando, ¿eh? Y bueno, como hemos quedado empates, pues esto significa que vamos a pelear en el ring. ¡Eso! Obviamente, obviamente. Aquí estamos. El combate esperado, el ring, que hacía tiempo que no lo veíais ya. Por favor, por favor. Y bueno, a partir de ahora, para no hacerlo muy largo, el desempate va a ser de tres vidas cada uno. Eso es. Así que empezamos en 3, 2, 1. ¡No! ¡No! ¡Ah, vale, vale! La vuelta, hombre, por favor. Mierda. ¡Ya te está poniendo! Mierda. No, no, ¡qué cabrón! ¿Qué es eso? ¡Ataqué desde el palo! ¡Ataqué desde el palo! Venga, venga, venga. ¿Pero qué haces? ¿Te pones tú de espalda? ¿Te estás de espalda del palo? ¿Qué bueno eres tú? ¿Ves? ¡Deja el muñeco quieto! ¡Te pones detrás! ¿Por qué? Porque te apunto hacia ti Me muevo hacia ti Para pegarte las hostias Pero cuando apuntas hacia mí Te miras en la espalda Pero, yo que sé Para dirigir los puñetazos O yo que sé No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Las cuerdas Las cuerdas No Mierda Ok ¡Por favor! Pero dale un puñetazo, hombre Espérate, espérate Mis brazos Ah, vale, ahora No, no, no ¿Qué ha pasado? Uy, eso ha sido fuerte ese golpe Uy Eh, se me habían quedado Enganchado el brazo En tu capa ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! No, 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 no Espabila, espabila Vale, vale, vale ¡Mira, mira, mira! No, no, eso no Eso no Eso no ¿Cómo te he levantado así? Pogírate una pierna Venga Dos a tres Ganando yo Venga, vueltas Vale, vale, vale ¿Qué ha sido eso? Se ha levantado ahí furioso Ha sido un comeback ¡Hostia! Madre mía Venga, vamos Vale ¿Cómo? Vale No, maldito Espérate, porque Espérate, ¿qué? ¿Cómo me voy a esperar? Digo que me he espabilado Y he aterrizado en el suelo No sé por qué Pero me puede explicar ¿Alguien? No Uy No El destino quiere que ganes Uy El destino Pero si estoy volando ¿Cómo? ¡Dobre KO! En serio Qué buena La primera vez que pasa eso, ¿no? Sí Podría ser Vamos ¡Mierda! No, no, no ¿De dónde me estás cogiendo? Deja mis partes íntimas Hostia, ¿y eso? ¿Estás levantado pegándome en puñetazo? Un comeback Como tú has hecho antes Vale ¿Te tengo? ¡No! ¡No! Vale, vale ¡No! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado ahí? Sí Por favor Vale, dos a dos Dos a dos Vueltas, ¿eh? Eso ha sido Eso ha sido por sorpresa Se giró rápido Creo que aquí en la esquina No vamos a hacer mucho Creo que estoy calculando mejor mi golpe Sin darles... Sin parar Creo que los lanza mejor Puede ser, ¿eh? Que estás en la espalda Vale ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué puñetazo! Te he llevado Pero no te has quedado cao Que es lo que me flipa a mí Y me quedo yo encima Venga, hombre No Vale Ok No, hombre ¡Otra vez! ¿Por qué no me agarras? No he intentado echarte Empujándote ¿Cómo así? Me he intentado... ¡Uy! Casi lo hago yo No Vale, vale, vale Esquina, esquina Gracias, esquina No, la capa no No dañes la capa de mi ozono ¿Cómo? No dañes la capa de mi ozono Lo que no entiendo es por qué es tan difícil cuando el oponente tiene capa Mira, mira, mira Qué combo de golpes ¡No! ¡Madre mía! Willy ¡Joder! Qué buena toma ha cogido el cámara, eh Vaya Te queda una Ahora sí, como son las últimas Vamos directos Te queda una a ti Que no es lo mismo Ya, pero ya la vuelta no la vamos a hacer Porque ya... Pues venga A la de tres, eh Una Dos Y tres ¡Toma! ¡Maldito! ¡Maldito! No sé por qué creo que vas a volar No sé por qué creo que vas a volar Esto se puede intentar saltar, dar saltos Vale, vale No, 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 no Cago no Yo cago no Tú cago, sí Pero ¿por qué te pones en la espalda? Para que no me pides Pero eso no, hombre Yo también no lo hago a propósito, eh Simplemente apunto hacia ti y acabo en la espalda, no sé por qué ¡Vamos! ¡Vale! Agárralo De la capa, no, hombre ¡Del pulo! Eso no, eso no Te has cagado por un momento, eh Sí Eh, uy, uy, uy No Mira cómo esquivo, mira cómo esquivo Mira cómo esquivo Eh, que estoy cago, no estoy esquivando Pensaba que estaba esquivando Eh, ¿qué ha sido eso? Vale Suéltame, ¿qué es esto? Vale Te agarro, te agarro Puguitazos por la nuca Uy Ahí está Agárralo Y... ¡No! ¡Mierda! Uy, casi caigo yo No, 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 no ¡Sí! ¡No! ¡Bus! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué? ¿Quién gana? Tú ¡Va ligado yo! ¡Ahí está! ¡Pero así no! Pero si es que no me da oportunidad ni a esquivar, ni a pegar, ni nada ¿Qué mejor forma de ganar que eliminándonos los dos de una hostia? De la hostia tan fuerte que te he dado, he salido volando yo también ¿Qué mejor forma de perder que tener que comprar otro rollo de papel para seguir apuntando la lista de pérdidas? ¿Un rollo de papel? Sí ¿La apuntas en un rollo de papel? La apunta en un rollo de papel ¿Cómo puede ser que yo tenía, tenía esa sensación, tenía... Un minuto ¿Cómo puede ser que tenía yo el pálpito de que iba a ganar y el pálpito me ha apuñalado por la espalda? Muy bueno Quería yo, estaba esperanzado en que iba a ganar y al final, no, al final no, me voy Vete al rincón ¡Una mierda! ¿Al rincón? ¡Una mierda! Tranquilo ¡Ala! Pues ahora sí, lo vamos a dejar aquí, así que vamos a llegar a los 100... Bueno, pasar los 100 likes para seguir grabando este juego Comentar lo que se apetezca Y si terminas de estar suscrito al canal de este video de un juego de SPD con lo bonito que es No seas que esperas, hombre, ¡suscríbete! Y ahora sí, ¡adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!